Saludos, hoy la iglesia celebra la fiesta de Zacarías e Isabel, los padres de Juan el Bautista y en este tiempo para Dios comentamos el Evangelio de San Lucas capítulo 16 versículos del 1 al 8. Jesús decía a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un administrador al cual acusaron de malgastar sus bienes. Lo llamó y le dijo, ¿qué es lo que me han contado de ti? Dame cuenta de tu administración porque ya no ocuparás más ese puesto. El administrador pensó entonces, ¿qué voy a hacer ahora que mi señor me quita el cargo? ¿Cabar? No tengo fuerzas. ¿Pedir limosna? Me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que al dejar el puesto haya quienes me reciban en su casa. Llamó uno por uno a los deudores de su señor y preguntó al primero, ¿cuánto debes a mi señor? Veinte barriles de aceite. Le respondió. El administrador le dijo, toma tu recibo, siéntate enseguida y anota diez. Después preguntó a otro, ¿y tú cuánto debes? Cuatrocientos quintales de trigo. Le respondió. El administrador le dijo, toma tu recibo y anota trescientos. Y el señor alabó a este administrador deshonesto por haber obrado tan hábilmente, porque los hijos de este mundo son más astutos en su trato con los demás que los hijos de la luz. Más que detenernos a comentar el evangelio de hoy, quiero referirme a los protagonistas de la fiesta que celebra hoy la iglesia, la fiesta de Zacarías e Isabel. Zacarías e Isabel son un matrimonio judío, una pareja, pero una pareja estéril. Y al no tener hijos, al no tener descendencia, han perdido la esperanza de dejar memoria. Y eso en la mentalidad judía, que constata la bendición de Dios, solo si deja tierras y descendencia, constituye un drama terrible. Es una crisis, es como una maldición. Y es precisamente en medio de esa crisis, en medio de la desesperanza, en medio del cansancio, en medio de la ancianidad, en medio de los ya no se puede, en medio de tirar la toalla, en medio de la burla de los vecinos, en medio de la incoherencia de que Zacarías sea un ministro del Señor y sea considerado un maldito, en medio de una situación en la que Isabel se siente de lo más bajo por no poder concebir, en medio de la falta de fe de Zacarías, de su silencio, de su judez, es que el Señor manifiesta todo su poder y hace que Isabel y Zacarías conciban un hijo y un hijo con una misión especial. Son Zacarías e Isabel los protagonistas de un cambio radical en la manera de percibir a Dios. Si antes se entendía a Dios desde la ley de Moisés, desde su acción en el templo y en medio de las realidades sociales de cada pueblo, ahora especialmente Isabel descubre a un Dios que actúa y que se manifiesta precisamente desde su interior, desde sus entrañas maternales y dejándose transformar por él. La acción salvífica de Dios hace que Zacarías e Isabel pasen de ser unos rechazados y burlados a ser los más bendecidos por el Señor. La acción de Dios hace que Zacarías e Isabel comprendan que a pesar de su ancianidad, a pesar de su falta de esperanza y sus dudas, Dios no se ha olvidado de ellos y cuenta con ellos. Hoy la acción de Dios hace que aquella pareja ya sin proyectos, ya sin sueños, recobre el camino, encuentre nuevas motivaciones y tantas como que se convierten ellos mismos en facilitadores de la gracia de Dios para el mundo. Con la llegada de Juan el Bautista, aquel de quien dijo Jesús, profeta y más que profeta. Hoy la iglesia celebra la fiesta de Zacarías e Isabel, una pareja, un matrimonio, una familia que se convirtió en escenario de la bendición de Dios. Que hoy también podamos descubrir y asumir que es nuestra propia familia ese primer contexto en el que el Señor nos pone para que seamos presencia viva de su acción, presencia viva de su amor y de su misericordia. Y permite Señor que mañana aquí mismo podamos tener otro tiempo para ti.